Tranquilo lo van a ver Una alada pa'l estrés Ahorita sabrán quién es Y se la navega bien Por San Lirio Colorado También lo verán al cien Una F-150 Se le mira manejar Y al Steve lo ven llegar Con él se puede contar Si le andan buscando Con él se van a topar Este morro le ha buscado El compás se la ha rifado Con el sudor de su frente Con esfuerzo se ha ganado Varias chingas se ha llevado Nada ha sido regalado Por eso lo ven gozar No todo es trabajar Cuando se alegra el amigo Se le mira festejar La musiquita en vivo Para pegarse un relaj Con logros se la rifa Para que salgan los veredes La musiquita en vivo Europa adelante va Y ya no hay marcha pa' atrás Para salir adelante Hay que saber trabajar Los amigos son contados Los cuenta con una mano Pero los que están bien firmes Saben que cuentan con él En las buenas y en las malas Al niño lo van a ver Desde el cielo bendecido Sus abuelos tan queridos Te lo recuerda a los viejos Siempre con mucho cariño Un saludo pa' los primos Y para todos los tíos Los consejos de su padre Siempre lo lleva con él Y su madre tan querida La quiere con el alma Agradecido con Dios Por la vida que le dio Una mujer a su lado Que el apoyo le ha brindado Porque han salido adelante Y nunca se le ha rajado Y sus tesoros en la vida Es su hijo adorado Que le toquen un corrido Porque se va a enfistar Las hieleras están llenas La vida hay que gozar Mientras Dios le preste vida Al ere lo mirará Un saludo pa'l compadre Que a chingas solo han de ver Y sin hacer tanto pancho Y sin hacer tanto pancho Ya varios saben quién es Las veces que se ha ocupado Ha sabido responder Que han estado conmigo Que han estado conmigo Y sin hacer tanto pancho Y sin hacer tanto pancho Que han estado conmigo Ya se pasa a retirar Siempre firme y a la orden Al compa lo mirará